Gigi, ¿por qué me pediste tanta ropa? Es el estilo que usan este... En realidad, amigos, la dañé. Hay personas que tal vez no les gusta. Desde que me dijo. Miren, lo que más me gusta es la comodidad. Ven por allá para todo el año. Con blusitas bonitas. Ay, por favor. ¡Hola! Hasta la vista, baby. Miren qué muchachona se ve la mamita así. Hola, amigos. Bienvenidos nuevamente a nuestro hogar. El día de hoy estamos aquí con Fercho, con mi mami, con Gigi, porque nos vamos a probar una ropa de la compañía Shein. Esta ropita, alguna ya no la pusimos. Otra no la vamos a probar aquí, en frente de ustedes. Así que no se te olvide ver el video hasta el final. Regalame un like y seguirme en mis redes sociales, sabisandy-1, en Instagram y también en Facebook, sabisandy-1, así que vamos a comenzar. Gigi, ¿por qué pediste tanta ropa, Gigi? Claro que papi pidió más ropa. Oiga, no me dejaron ropa a mí. Bueno, amigos, aquí tenemos una pijama que yo mandé pedir de dos colores, color gris y color tinto. Esta tiene un diseño de un venadito, pero no se preocupen, lo pueden usar todo el año. Es bien confortable, está estira, es de algodón y está perfecta. Ah, pero no se les olvide ponerse las pantuflas cuando tengan esto puesto, ¿ok? Aquí les vamos a mostrar unas prendas que estuvimos modelando en el aeropuerto mientras esperábamos, ahí en una salita de nosotras solas y pedí esta blusita que en realidad, amigos, la dañé por acá porque llevaba un bolsito como con brillante, como con cositas y se me estaban halando los hilos. Pero esta es una tela térmica especial para el frío. A mí me encantan estas telas. Mira, aquí tiene un diseño lo más lindo al lado de las mangas, hasta abajo, que lo hace ver un poquitico más elegante. Este lo pedí en tamaño pequeño porque corren grandecitos. Yo pedí un jumpsuit, que es una blusa y el pantalón pegadito. Lo pedí en un tamaño small. Sí me queda un poquito cortico aquí, pero así es el estilo que usan este tipo de jumpsuit, que es como un capri. Pero me encanta porque es más fácil. No tienes que pensar en un pantalón y una blusa. Nomás te pones esto. Y es así, corte que no tiene en el hombro. Se ve bien un poquito sexy. Pero yo me lo puse con una chaqueta y quedé bien, bien cómodo. ¿Cómo están, niñas? Yo de nuevo aquí, con mi blusa, claro, me la pongo con una chaquetica, pero ahorita está en muy buen clima, frío, pero rico. La disfruté harto, bastante. La disfruto porque me la estoy poniendo hoy. Estela térmica, especial para el frío. Ahorita la temporada me gusta mucho porque, y aunque es abierta acá, pues es térmica, me la pongo con una chaquetica o algo. La talla es, estoy aterrada a ese. Ese porque corren grandes, mami, esas. Y amigos, también mandé pedir esta otra pijamita, que es, como ustedes ven, es azul. En comparación con esta otra que tengo puesta, esta la pueden usar más en un clima frío. Es bien, igual que esta otra, confortable. Estira, es de algodón y es bien, bien calientita. Bueno, ustedes saben que yo siempre pido unas camisetas negras con diferentes diseños, pero esta es una de mis preferidas porque tiene negro, pero tiene un color, unos colores bien bonitos. Tienen aquí, como pueden ver, una nube que tiene la lluvia, pero son de varios colores y me gustan porque resalta contra el negro, se ve bien bonito. A mí me encanta usar de estas blusas porque son bien cómodas y yo mantengo en estos con un jean o un chorro o un legging así como este. Pedí esta polo color rosa y tiene en el borde de la manga, color azul marino, está bien bonita, me gustó mucho, muy confortable. Miren, tiene sus botoncitos y me queda muy bien, me ajusta muy bien. La pedí en talla M y hay personas que tal vez no les gusta el color rosa, pero para mí se me hace muy varonil. Esta blusita la voy a tener en Shein es una de las órdenes pasadas, pero aquí les enseño unos zapatos que ordené que no me los he quitado desde que me los compré. De verdad que no se los quita. No, mira, estos son más cómodos, están riquísimos. Los pedí en un tamaño 8, pero, ay no, están espectaculares. Los quiero de todos los colores. Esta otra blusita sí es más elegante, mira el cuello que tiene, tan hermoso. Tiene una tirita acá, este es el bracer mío y aquí tiene una tirita. Por si no quieres usar bracer, por si las tienes así pequeñitas, pero yo sí tengo que usar bracer. Entonces, nada amigos, esta sí es más elegante, es como si fuera una sedita, pero sí estira, estira un poquitico. Está súper linda, me parece que la combinación así de diferentes estafados, a un lado que al otro, se ve súper lindo. También las venden con tonos diferentes. Sí, a veces negro y blanco, se está usando muchísimo eso también en la ropa. Me parece muy linda, muy elegante. Dije, por favor, no me interrumpa mi modelaje. Mamita me dijo que esto me hacía más chiquito aquí la papada. Mamita nos dio mucha papada, entonces nos dio un consejo de que hiciéramos... Muéstrase. Yo todos los días lo hago, desde que me dijo. Así que lo estamos haciendo, pero claro que también hay que mirar. Dejar de comer tantas cosas que no debemos. Yo me pedí otra camiseta de estas, pero esta sí la pedí en color anaranjado. Es como anaranjado rojo, más o menos. Pero tiene un estafado de... ¿Qué es eso, mami? El mundo. Bueno, ah, no, el mar. Ah, lo que le gusta a ella. Las montañas, el mar. Es decir, la luna. No sé, pero las naturales. Está bonita. Sí, esta la vende también en el color negro con el estafado blanco. Yo estaba indecisa porque yo me encanta el negro. Pero quise cambiar de color y ponerme un color por primera vez. Pero sí, está bien colorado. Está bonita. Me está botando blanco. Voy a enseñarles la próxima pieza. Esta próxima pieza es una maleta. Ustedes saben que Shein no solo vende ropa, pero también venden accesorios, bolsitas, carteras, maletas como esta, zapatos. Venden de todo, hasta ropa para el perro. Pero, a mí me encanta este color que es como un verde pero más natural, un tono un poquito más clarito. La compré porque la necesitaba para la escuela que ahorita empiezo esta semana. Pero está buena porque tiene en la parte de adentro se puede echar como un laptop o algo así donde en la parte de atrás tiene ahí un huequito para poner todo. Y también tiene como un, ¿cómo se dice el cushion? Como colchonada. También viene como un poquito al, también viene un poquito al colchonada. Así que está perfecto para proteger tus accesorios, todas tus cosas, tu cámara, tu computadora laptop, todo eso. Y también tiene este pequeño adentro. No se les olvide poner el código de descuento que es Q4SAVYSANDY. Y antes de poner el check-out, ahí se lo piden, lo pones, te dan el descuento, todo queda perfecto y todos quedan felices. Pedí, amigos, también esta blusita. Mira qué linda. Este sí es de algodón, estira. Y lo que yo les decía que se está usando mucho la pintica así de las blusas en un lado de un color y en otro de otro color. Mira qué linda está. Está rosado, blanco y tiene la apertura aquí en el hombro así muy bonita. Esta la pedí en tamaño mediano. También pedí este pantalón que es un slack. En la parte de abajo es ancho. Mira. A mí me gustan mucho los pantalones así porque se ven como más formal uno, más elegante. Y este lo pedí en tamaño large. Mira qué lindo. Para usarse así con unos taconcitos. Se ve súper lindo. Ah, y tiene también en esta parte un bolsillo. En los dos lados, unos bolsillitos. Esta vez ordené varios pantalones porque ya estaba yo como sin pantaloncitos. Este es como un legging, pero en jean. Estira. El jean estira. Lo único que este sí es hasta acá arriba, amigos. Mira. Si quieren usarlo con una blusita cortica más que nada, muchachas, pues. Pero, pero está cómodo. Y viene angortico en la parte de abajo. Pero lo que más me gusta es la comodidad. Que este como es una tela, aunque es jean, es bien como expandex. Súper cómodo. Esta es una talla L, pero me quedó perfecta bien. El color es rojito también, igual que la otra, pero bueno. Me siento cómoda porque estira un poquito. No me la puedo poner diario, no. Una cosa especial. ¿Aumento de peso? ¿En esta Navidad aumentó de peso? No, creo que no. No, ¿se ve bien? No, creo que no. Estoy en el domingo. No, está al mismo peso. Ah, qué güey. ¿Y ya empezó a caminar? No. ¿Qué le dijo el doctor? ¿Qué le dijo el doctor? El camino. Ay, no, 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 no. O sea, caminar. El mamita se graduó en el viaje, caminó como nunca. Guau, todo lo que caminé por allá para todo el año. Esta otra polo es un verde agua que tiene una figura de un caballito con un vaquero. Que está bordada. No es como la pijama que era una calcamonía. Está bien confortable. Está suavecita. Está delgadita para un clima cálido. Pero también se puede usar en un clima frío. Solamente te tienes que poner una chamarrita y listo. Oiga amigos, Fercho nos estaba dejando sin ropa. Mira todo lo que ordenó. Claro, miren, esta otra también es un colorcito verde. Está bien, bien suavecita. Es delgadita. Y tiene sus estampaditos ahí. No sé si los alcancen a ver. Pero me gustó mucho porque me queda súper bien. La siento cómoda. Y ahora para este clima de acá de Miami va a ser perfecta. Sí, el estampadito son como unas flamingos. Flamingos. Y no tenían colores verde. Sí. Miren, apresina. Arrugadita porque apenas la sacó. Sí, apenas la saqué. Pero bueno, ahí la tienen a la vista. Ahí la tienen a la vista. Baby. Estos tipos de blusitas, amigos, yo las amo porque uno se ve muy bien. A mí me gusta estar, aunque sea en la casa, aunque salga, aunque tenga una reunión, lo que sea. Me gusta estar vestidita así, con blusitas bonitas. Esta es una blusa como de seda. Está bien suavecita. Y también es un poco y todo como brillante. La hace ver un poquitico más elegante. Pero te la puedes poner con un jean blanco o si la quieres así como más para una reunión o una oficina, pues ya con un slack bien bonito y también con una falda. Mira qué preciosa está. Y este color es uno de mis favoritos también. Es cuello B. Tiene unos botoncitos aquí. Y la pedí en tamaño mediano. Lo más se quiere parecer a mí porque tiene una así bien. Pero ¿quién se la pidió primero? Bien parecida. Yo me la pedí primero, pero no, la mía es diferente. La imatela. Esta próxima blusa que ordené es una blusa con botoncitos que tienen un diseño como cafecito y un poquito más clarito. Bien bonito. Está bien delgadita, así que está perfecto ahorita para que sea primavera, también para el verano. Esta la puedo usar uno así como lo tengo puesto con leggings. También se puede poner con un jean o hasta un pantalón clarito. Se vería bien bonito también. Y como digo, ustedes saben que aquí hace mucho calor. Así que estas son, estas blusitas son perfectas para este clino. Ay, por favor. Hello. Este otro es un pantalón formal, muy bonito, en cuadritos muy pequeñitos, pero se ve súper chévere. Este tipo de pantalones así, a veces vienen en tantos estampados de cuadros, cuadritos más grandes, más pequeños. Pero cuando uno es así como gordito, tiene que usar los cuadritos de los estampados más pequeñitos. Y mira qué lindo. Sí es como tipo así como entubado en la parte de abajo. Pero este me lo pedí, amigos, más que nada porque yo siempre veo las telas que estiren. Allá hay una parte que dice description y te dice si la tela estira. Entonces cuando estiran es que ahí sí me los compro. Claro que hay otros que no hay necesidad, pero depende del corte, depende de muchas cosas. Pero me gusta que queden cómodos, mira. Esto tiene una cosa como stretch, mami. Que, que le, mira, le quedará uno comodísimo, mira. Bueno, aquí está otro pantalón, pero este sí es un jean. Un jean de color gris, clarito. Nunca había tenido yo un jean así de este color. Solamente eran azules claros, azules oscuros, bonitos. Pero este está bonito. Me pareció como para cambiar, un poquitico diferente. Y de igual manera el jean estira. Bueno, y aquí por último tenemos esta camiseta. Que miren, tiene el estampadito este. Que dice, sé la vi o hasta la vista, baby. No, no se crean. Dice, así es la vida. Por supuesto, en francés. Y como yo sé un poquito de francés, porque ahorita me puse a investigar. Pero bueno, aquí la tienen, un colorcito azul. Está súper rica. Bien confortable, otra vez. Y no se te olvide pedirla. No, es una blusa talla pequeña, pero me queda bien. Es poliéster. Manga larga, pero me la hago en mis cuartos. Y acá la arreglo así para que me quede más cómoda con ella. La blusa es muy velada, muy transparente. Y entonces me tocó ponerme con esta negrita de abajo. Pero me encuentro a gusto con ella así. Se ve súper, mami, con ella. ¿Sí? Sí, se ve bien bonita. Ah, pues me la voy a poner así con un jean. Sí, con un jean. Y se ve bien. Y se ve bien. También me chiquito. Bueno, amigos, seguimos aquí con los pantalones. Esta no. Esta es una blusita viejita que yo tengo. Pero, mira. Este es un slack muy bonito. Este es parecido al anterior. Pero este es la bota un poquitico más angosta. También es slack. Mira qué bonito. Está súper. Ah, déjeme ver con los tacones. Porque con los tacones se ve mejor. Ahora sí, amigo. Mira, con tacones todo se ve mejor. Más bonito. Y mira la mamita. Con tacones. Mira, con tacones se ve mejor. Mire, mire qué muchachona se ve la mamita así. Con el nudito. Claro, no cayendo en el ridículo. Porque eso sí, no. Pero mamita se ve súper bien. Con esta blusita. Pero hay algo, mujer, así. Y así. Claro. Se ve súper bien. Muy juvenil, pero serio, bonita. Sencilla. Sencilla, bonita. Este lo pedí también en tamaño large. Y la tela estira así un poquitico. Bueno, amigos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pero recuerden el código de descuento. Q4SABI SANDY. Para que te ahorres 15%. Así es de que. Besitos a todos. Nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 ¡Gracias!